Nunca más volveremos a París Tú sabrás lo que dejamos allí En París, en París Nunca más yo querré volver sin ti Al café donde tu estrella fui No me digas que no vas a llorar sin mí en París Nunca más volveremos a París Nunca más volveremos a París Al cerrar los ojos vuelvo a sentir La ciudad que brillaba para mí Y las luces y las notas de la puesta de sol Nunca más volveremos a París 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 Gracias.